Ya estaré con otro enemigo a mis ojos, a mirarte de nuevo a la cara Eres algo que acaba conmigo, que a mi verte de mi alma se para Te voy a anunciar a quererte, antes que ya no tengas remedio Si mi vida dejara tu suerte, mi camino será un cementerio Y bajaría de tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura, mi corazón lo que te doy Con tanta fe que veré en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr que habré un día que no te vuelva a recordar ¡Ay! Javier Catébil Javier Catébil El poder de no serán quererte, antes que ya no tengas remedio Si mi vida dejara tu suerte, mi camino será un cementerio Y bajaría de mi inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura, mi corazón lo que te doy Con tanta fe que veré en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr que algún día que no te vuelva a recordar Y lloraré hasta lograr Y lloraré hasta lograr que algún día que no te vuelva a recordar ¡Au! ¡Ándale!